Más allá de que estamos en un marco de flexibilizaciones, en muchos aspectos también de relajación por parte de las personas, pero hay que seguir insistiendo con la información y cómo estamos actualmente en la provincia de Córdoba. Por supuesto, estamos en contacto y le agradecemos que esté aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Gabriela Barbás, desde el área de salud de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Gracias por estar aquí con nosotros para hablar un poco de cuál es la situación sanitaria en la provincia de Córdoba. Sí, actualmente, si bien seguimos con un riesgo bajo en cuanto a la incidencia, con 27 casos por cada 100.000 habitantes, en estas últimas semanas se ha visto un leve incremento del número de casos activos, que ha hecho llevar a la razón, que es otro indicador de impacto a riesgo medio. Por lo tanto, si bien tenemos un 0,5% de ocupación de camas críticas y un franco descenso también del número de fallecidos, esto claramente nos demuestra que la pandemia aún no terminó, que es muy importante que sigamos usando el barbijo aunque estemos al aire libre, que es muy importante que nos testemos al menos una vez a la semana o cada 10 días, aunque no tengamos síntomas, aunque no seamos contactos estrechos, y por supuesto nos sigamos vacunando y completando los esquemas en todas las personas mayores de 3 años. Gabriela, ¿cuál es el nivel de atención que están poniendo ustedes desde el Estado Provincial? ¿Se mantienen, digamos, los niveles en cuanto a la prestación, a lo que es el servicio de salud? ¿Se han acomodado? ¿Han bajado un poquito la... A ver, que no se malentienda, han bajado un poquito la guardia, producto de lo que es también las flexibilizaciones? En torno a eso va la pregunta. Sí, en realidad el sistema de salud dejó de estar estresado. Como decíamos, solamente el 0,5% de la ocupación de camas críticas está asociada a internación por COVID, ¿no? Pero sin embargo, los centros de testeos deberían seguir trabajando fuertemente, igual que los centros de inmunización, ¿no es cierto? Para esto, fortalecer estas herramientas. Justamente íbamos a hablar de la variante Delta en la provincia de Córdoba. Sí, como les decía, la variante Delta ya hace semanas, hace meses que tenemos la transmisión comunitaria en nuestra provincia, en algunas localidades, no en todas las localidades, pero sin embargo, también en estas últimas semanas, lo que hemos visto, un incremento de este porcentaje, pasamos de 6% a un 10% de transmisión comunitaria de variante Delta en toda nuestra provincia, exclusivamente en las localidades donde tenemos transmisión comunitaria. Por eso es importante, ese sería un semáforo amarillo, ¿no es cierto? Donde claramente nos está demostrando el escenario epidemiológico que la pandemia no ha terminado. Por eso es tan importante, bueno, seguir avanzando fuertemente en la vacunación, que cada localidad haga estas estrategias ampliadas de llevar la vacunación a las escuelas, de arrimarse a los barrios, de tener horarios flexibilizados, para avanzar fuertemente en la vacunación. Gabriela, hemos tenido conocimiento aquí en el Departamento San Justo de brotes marcados dentro de lo que es el contexto de cierta tranquilidad. Sacanta, por ejemplo, San Francisco está mostrando números, entre comillas, elevados. Bueno, ¿esto es, digamos, regular en toda la provincia? ¿Se encuentran estos casos en el reglamento que ustedes hacen a nivel del gobierno de la provincia? Sí, nosotros hemos empezado a ver en varias localidades que venían sin casos activos o con muy poquitos casos activos que han empezado a incrementar los casos, ¿no? Entonces, este ejercicio que venimos hablando, es muy importante sostenerlo. Porque la comunidad, por un lado, el uso del barbijo, ¿no es cierto? Y los equipos de salud, seguir sospechando y que la comunidad no subestime los síntomas. Porque si no pasa lo que estamos viendo en algunas localidades que en poco tiempo tenemos varios casos detectados. Entonces, realmente esto es importante, esto lo venimos hablando desde el comienzo de la pandemia, que uno entiende el cansancio, uno entiende el agotamiento que tenemos, pero claramente está que es importante seguir sosteniendo que son medidas mínimas ya de continua, porque todas las actividades están abiertas, porque la presencialidad de los colegios hay que seguir sosteniéndolo. Por eso es tan importante esto, ¿no? Uso del barbijo, testeo y vacunación. Bien. Gabriela, hace unos días desde Nación habían anunciado la colocación de las terceras dosis en Argentina y también desde la provincia de Córdoba, lo que se puede leer es que empezaría mañana sábado a aplicar las terceras dosis. Exactamente, a partir de mañana sábado en toda la provincia ya se están turnando para aplicar las dosis adicionales o terceras dosis exclusivamente a las personas inmunocomprometidas, mayor de tres años, vacunadas con cualquier tipo de vacuna, o las personas mayores de 50 años inoculadas con Sinopharm, justamente para fortalecer el sistema inmune, ya que son aquellas personas que en principio no habrían respondido de la misma forma que el resto de la población. Por eso es que se llaman dosis adicionales, ¿no? Bien. Gabriela, el gobierno las contacta a estas personas, no es necesario la inscripción, es así, ¿no? Es así, no tienen que inscribirse, no tienen que hacer ningún paso nuevamente, simplemente esperar el turno. En el caso de las personas inmunocomprometidas, tienen que llevar con la prescripción médica y si por alguna razón cuando se inscribieron originalmente no consignaron que era inmunocomprometida, ya en la página pueden actualizar sus datos y consignar esta condición. Bien, perfecto, perfecto. Y seguimos hablando de vacunación, la vacunación en los niños, tan importante y tan esperada por mucha gente. Hay muchos niños que ya se están vacunando, Gabriela, en toda la provincia de Córdoba. Exactamente, en lo que son los jóvenes, entre 12 a 17 ya superamos el 56% de las coberturas al menos de las primeras dosis y en nuestros niños entre 3 a 11 años estamos llegando casi al 30% de las primeras dosis. Entonces, recordemos que tanto las dosis adicionales como los niños, niñas y adolescentes son exclusivamente las poblaciones que tienen que esperar su turno, por eso es tan importante que aquellos padres o madres o tutores que no han inscrito todavía a sus niños los inscriban y el resto de la población, y en eso todavía seguimos teniendo consultas, no me asignaron la segunda turno de mi vacuna. Si tenemos más de 18 años, no tenemos que esperar ningún turno, ya podemos asistir espontáneamente para la colocación de la primera dosis como de la segunda dosis. Bien, perfecto. Gabriela, ¿qué pasa en el caso de que algún papá decida no vacunar a su niño? ¿Hay alguna resolución? ¿Hay algún protocolo o algo que se debe hacer en estos casos o simplemente no se vacuna ni listo? No, recordemos que la vacunación es voluntaria en este momento, entonces los padres que no quieran vacunar, que la verdad son muy pocos y no hemos tenido grandes situaciones con esto, porque se entiende el rol del impacto colectivo, el vacunarme no solamente me protege a mí, sino también al resto. Bien, bien, perfecto, perfecto. O sea que no hay ninguna resolución ni nada se llevaría a cabo si algún niño no se quiera vacunar. Es voluntaria seguir instando, por lo menos desde la parte que no toca, las autoridades, los medios de comunicación, instar a que los padres se inscriban y se sigan en este sendero de vacunación que es vital, es clave, ¿no? Exactamente, es muy importante. A ver, se ha avanzado mucho en lo que son los estudios y las evaluaciones de seguridad, realmente ya estamos en pandemia. La pandemia no ha terminado, entonces se tienen que tomar estas medidas y avanzar rápidamente la vacunación y siempre es ganar tiempo. Bien, Gabriela, la verdad que ha sido muy clara. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Es la primera vez que tenemos este contacto y seguramente estaremos conversando de cómo va la situación y sobre todo el año que viene, un 20-22, que esperemos esté con muchísima gente vacunada y que todo sea mucho mejor para todos. Por favor, ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bien, hablando un poco de la situación de la provincia, la verdad que la vacunación sigue avanzando muy rápidamente en toda la provincia, en cada localidad. Y como dijo recién y confirmó, mañana sábado comienza la colocación de las terceras dosis allí en Córdoba. Sí, y estos momentos de alarma, estas señales, estos signos, Zacanta, San Francisco, que habla a las claras que, bueno, en San Francisco, de hecho, tuvieron que aislar a personas de dos cursos en una escuela. Entonces, bueno, está presente. Está presente. Está todavía la pandemia, por más que la realidad nos pinte otro panorama. Claro, cuando comenzó esta entrevista, lo primero que dijo, no hay que relajarse, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir utilizando el barbijo.